Para la quinceañera Esperemos que le guste Dice compadre ya estamos listos La piel de tigre donde y donde quieran Los diablos negros de Chele Vámonos Escúchame ver de retoño que provienes De las entrañas más profundas de mi ser Que bien te ves con los años que ya tienes Espero yo que tú me puedas comprender Mientras que yo como las aves pa' mi piel Tu juventud apenas comienza a florecer Si un día pensaste que yo soy un maniquí De los que exhiben dentro de cualquier cristal El pensamiento que he guardado para ti No ha habido tiempo de podértelo explicar Mas yo lo creo que no es preciso repetir Yo para ti soy cien por ciento natural Mira mis ganas y a su fuerza ha disminuido Mi piel de tigre se ha curtido con el sol Se han opacado con el tiempo mis rugidos Y otros peligros merodean por mi región Pero no creas que con el tiempo me ha robado La juventud se ha espumado ya de mí Mi corazón que no envejece es tu regalo Y mi piel de tigre estoy guardando para ti Escúchame verte rendo yo de mi sangre Cuando transites las heridas nunca olvides Tú para mí eres el orgullo de ser padre Yo para ti solo en lo bueno mira a un líder Y cuando tengas un amor no me compares Yo para ti soy cien por ciento piel de tigre Mira mis ganas y a su fuerza ha disminuido Mi piel de tigre se ha curtido con el sol Se han opacado con el tiempo mis rugidos Y otros peligros merodean por mi región Pero no creas que porque el tiempo me ha robado La juventud se ha espumado ya de mí Mi corazón que no envejece es tu regalo Y mi piel de tigre estoy guardando para ti